¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo video de Educación Física Inteligente, modo vacaciones. Yo soy la profesora Irina. Empezamos. Pero antes, les recomendamos que practiquen todas las actividades en lugares seguros y con la supervisión de un adulto. El siguiente es el laberinto psicomotriz. Aquí serás desafiado a realizar movimientos de desplazamiento, conducción, coordinación, agilidad, reacción y memoria. ¿Qué materiales vamos a necesitar para desarrollar la siguiente actividad? Y estos son latas o tarros que podemos pintar de nuestros colores favoritos. Cinta adhesiva o cinta masking. Hojas de reuso donde vamos a marcar diferentes figuras, en este caso manitos y piecitos. Tarjetitas de los mismos colores que hemos pintado la lata. Y también tarjetitas con números. Por último, una pelotita que puede ser la que tengamos en casa o también elaborada con material reciclable. Muy bien chicos, una vez que hemos determinado el espacio y realizado el laberinto, vamos a colocar y distribuir las latas sobre el mismo. Las cuales tendrán una figura, un número o un color correspondiente. Seguidamente, le vamos a pedir ayuda a un familiar que nos coloque en la pared una pirámide de números, colores o figuras. Y en este caso, vamos a comenzar primero por números. Chicos, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y no perderse ninguna noticia de educación física inteligente. Dale a animar. Ahora sí, comenzamos. Primero, explorando el laberinto y conduciendo la pelotita por todos los espacios. Y atención, el tamaño de la pelota puede variar según la edad de nuestros niños. ¿En qué consiste en conducir la pelota por el laberinto, encontrando las latas con los números correspondientes según la pirámide que se encuentra en la pared? Tratando de hacerlo en el menor tiempo posible. Si te gustaron las actividades y los juegos, no olvides compartir el video con tus amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! Variantes, ahora a la pirámide la formamos con números, colores y figuras. Lo mismo haremos con las latas, cambiando el orden, el diseño y los colores de las mismas. Y la forma de desplazarnos ahora será botando una pelota, como en el básquet. Atención, esta actividad puede ser adaptada a cualquier deporte. Como vimos, el fútbol, básquet, volei y tenis. Momento de refrescarnos. No olvides tener a mano una botella de agua para hidratarte durante la actividad. Al concluir con las actividades, realiza tu rutina de estiramientos. Chicos, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y no perderse ninguna noticia de educación física inteligente. ¡Dale animado! Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por conectarte y ser parte de Aprendo en Casa, modo vacaciones. Nos estamos viendo en la próxima semana. ¡Chau, chau! ¡Gracias!